Música Esto que mierda es Que que mierda es Estoy yo trabajando y me tengo que comer esta mierda Estoy hasta los cojones ¿Te enteras? Hasta los cojones de ti No se lo que me ha pasado Pero no va a volver a correr otra vez Pero que he hecho ella por favor No me me des cuenta por favor ¿Tú te ves? ¿Tú no estás bien? ¿Tú te estás viendo? ¿Tú te estás viendo? ¿Tú te vas una semana sin hablar? ¿Me vas a decir que te he hecho por favor? He pensado en volver a dar clases para niños Y así ganar algo de dinero ¿Tú qué clases vas a dar? Si llevas cinco años sin hacer ni el huevo ¿Dónde vas? Al partido Pero si nos están esperando Pues llama a tu madre y te inventas algo Que eso se te da bien ¿Otra vez lo mismo? No puedo más Dios mío Déjame Me voy de esta casa ahora mismo Cruza esa puerta y no vuelves a entrar aquí ¡Que da pena! ¿Cómo? Que hoy tampoco tienes ganas No sé, al final va a llevar razón tu ex ¿Cómo? Pero no has visto como estoy con la gripe Que no me puedo ni mover Yo solo te digo que llevamos una semana sin hacerlo Que yo ni pa' eso, hija A ver, se me ha olvidado Tampoco se acaba el mundo, tío Yo siempre llego tarde por tu culpa Se me ha olvidado, ¿vale? O sea, hasta tus padres te lo dicen lo torpe que eres ¿Quién es Juan? ¿Qué Juan? Juan Arias Juan es mi amigo de toda la vida Oye, tú tienes muchos amigos, ¿no? A ver si me los presentas algún día ¿Qué vamos? ¿De fiesta? ¿De fiesta? Voy por la compra ¿Así te arreglas tú para ir a por la compra? Si hacemos esto Nos podemos meter en el piso el mes que viene Yo sigo trabajando Tú dejas la universidad este año solo Y con lo que nos ahorramos con ese dinero Nos podemos meter en el piso ya Y ya después, poquito a poco Ya vamos viendo, cariño ¡Suscríbete al canal!